Esto pasa con tu suerte si colocas perejil en tu casa. El perejil es una planta herbácea muy fácil de conseguir y que además de ser un popular condimento en la cocina, posee propiedades mágicas que nos sirven para realizar limpiezas energéticas en el hogar. Los rituales de limpieza caseros son muy efectivos y es recomendable realizarlos una vez al año para mantener equilibradas las energías en nuestro lugar sagrado de descanso. El siguiente ritual de magia blanca es recomendable realizarlo en las noches de luna llena y es muy poderoso para expulsar todas las malas energías, ya que su proceso tiene una duración de varios días. Limpieza energética con perejil Lo primero es conseguir agua de lluvia. Naturalmente hay que esperar a que llueva para recolectarla en una bandeja. Una vez que tengas el agua de lluvia, consigue perejil fresco, aceite de ruda y velas blancas. Prende las velas formando un triángulo en la habitación, en donde más convives con tu familia o más tiempo pases. Luego coloca el agua de lluvia en un recipiente de cristal. Añade 7 gotas de aceite esencial de ruda y unas hojas de perejil sin rama. Deja este pequeño altar toda la noche y a la mañana siguiente revisa las hojas de perejil. Si percibes que adquirieron un color amarillento, recolecta las hojas, tíralas a la basura y vuelve a repetir el ritual hasta que al día siguiente las hojas queden verde, que parezcan frescas. Cuando esto pase, arroja el agua al inodoro y el perejil a la basura y de esta manera el ritual habrá terminado. El trabajo que realizó el perejil en combinación con el agua de lluvia, el aceite de ruda y las velas, fue absorber todas las malas energías del hogar. Por más mínimas que éstas sean, repite el ritual una vez al año, para mantener tu casa purificada. Ritual de perejil para tener dinero Materiales Un buen ramo o mazo de perejil Un vaso con tres cuartas partes de agua Una cucharada de azúcar Un billete o moneda en curso legal de tu país ¿Qué hacer? El billete se toma y se presenta a los cuatro puntos cardinales girando hacia la derecha, como las manos del reloj, mientras se dice esta frase Que nunca me falte casa, vestido y sustento Sobre todo la bendición de Dios El billete se dobla hacia uno y se pone en el vaso con el azúcar, que también se ha puesto y movido con la cuchara como las manos del reloj. Se coloca el mazo de perejil como si pusiéramos flores en agua y se termina rezando el Padre Nuestro tres veces. Si el agua cambia de color, no debes preocuparte, los elementos están haciendo labor de limpieza y carencia. Cuando el perejil se seque, lo debes tirar a la basura y dándole las gracias por haber absorbido la negatividad de nuestro hogar. El billete se usa para comprar alimentos, menos sal. Si realizas el ritual por segunda vez, pon un billete de la más alta denominación que puedas colocar. Al final utiliza el billete para comprar otros artículos como ser ropa y perfume. Es muy importante que compartas con los demás tu abundancia, tal como el perejil ha compartido contigo sus propiedades. Baños de perejil para que crezca el dinero Entre los famosos rituales con perejil para el dinero, encontramos el de los baños de perejil para la buena suerte. Cuenta la leyenda que hacer baños con perejil es una forma de atraer el dinero y conseguir más éxitos en el ámbito económico. Además es muy sencillo de prepararlo. Ingredientes Una ramita de perejil Canela y miel Modo de preparación Antes de meterte a la ducha, llena una olla de agua hasta la mitad y calienta un poco el agua, sin que llegue a hervir. Se lava el perejil dentro de esta agua y se sueltan las hojas del perejil dentro, dejándolas reposar unos 5 minutos. Pasados los 5 minutos, se echa un chorrito de miel y un poquito de canela y se remueve. Una vez diluida la miel y la canela en el agua, se cuela el agua. Te duchas de forma normal y al finalizar el baño, te echas el agua que has preparado con el perejil por todo el cuerpo, solo desde el cuello hacia abajo. Mientras piensas de forma positiva en atraer dinero a nuestro hogar, te visualizas con dinero. Es importante que este pensamiento no sea de avaricia, sino un pensamiento positivo y sano. Este baño puedes realizarlo siempre que quieras. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. Puedes contarme si vas a realizar estos rituales y consejos con el perejil. Y dime de qué país miras mis videos, házmelo saber en los comentarios. Ahora te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Bueno, me despido deseándoles siempre mucha suerte y bendiciones para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas.